Ha Eun es la chica más popular de su escuela, pues no solo es bonita, sino también muy buena en los estudios y en los deportes, por lo que atrae la atención de varios chicos, entre ellos Won Jung, quien le cuenta a su amigo Dong Ho que planea confesarle sus sentimientos a Ha Eun. Sin embargo, ella lo escucha y lo termina rechazando. Esto pone triste a Won Jung, quien después de ser consolado por su amigo, se va a su casa, pero en el camino sufre un accidente que le impide ir a la escuela por dos meses. Ya en el colegio, Min Su y sus amigas hablan sobre el accidente de Won Jung y culpan a Ha Eun por ello, por lo que minutos después, ella le envía un mensaje a Won Jung para ver cómo está, pero no obtiene respuesta. Ya más tarde, vemos que Ha Eun vive sola, pues su madre trabaja en el extranjero y su padre se fue de la casa hace muchos años para vivir con otra mujer. Ya más tarde, mientras revisa sus redes sociales, Ha Eun recibe una solicitud de una persona anónima, quien le envía una canción que le alza los ánimos. Al día siguiente, un alumno nuevo llega a la escuela llamado Dog Man, quien resulta ser un influencer muy famoso que trae locas a las chicas y en especial a Min Su. Minutos después, Dog Man es presentado y al ser Ha Eun, la presidenta de la clase, su tutora le pide que lo ayude a ponerse al día. Pero mientras lo hace, Dog Man no deja de coquetearle, cosa que pone celosa a Min Su. En eso, Dog Man saca un cigarro eléctrico que Ha Eun decomisa y le pide que respete el salón de clase. Sin embargo, Min Su sale en defensa de Dog Man, por lo que Ha Eun la detiene. Esto deja tan sorprendido y embobado al influencer, que minutos después hace una transmisión en vivo en lo que le pide salir a Ha Eun. Sin embargo, ella se molesta y apagando su cámara lo rechaza. Esto pone triste a Dog Man y más porque en internet circulaban noticias de que había sido rechazado en vivo. Por lo que Min Su decide vengarse de Ha Eun y junto a sus amigas llenan baldes de agua para arrojárselo. Sin embargo, en su primer intento, le terminan arrojando el agua a la maestra y en el segundo caso, Ha Eun se logra proteger con un paraguas. Esto enfurece a Min Su, quien decide sujetar a Ha Eun mientras sus amigas le tiran el balde de agua y al final consiguen mojarla. Ya en su casa, Ha Eun recibe otra canción del chico anónimo y al ver que tienen gustos parecidos, empiezan a chatear. Al día siguiente, ella le envía la foto de su desayuno y el del suyo y así conversan más y más. Al llegar a la escuela, Ha Eun recibe una llamada de su madre, quien le avisa que aún le faltaba un mes para regresar, cosa que la pone muy triste. Ya en su casa, Ha Eun recibe una notificación del chico anónimo, quien hace un en vivo tocando el piano y aunque no se le ve el rostro, la música consuela a Ha Eun. Al finalizar, el chico le envía un mensaje y mientras conversan, él le pide reunirse el fin de semana para así conocerse y ella acepta. Llega el día de la cita y Ha Eun asiste, pero regresa triste porque fue plantada. Al día siguiente, vemos a Ha Eun enferma en el salón de clases, cuando una de sus compañeras le avisa que debía ir al salón de física. Sin embargo, esto era una trampa, pues Min Su y sus amigas la terminan encerrando, por lo que Ha Eun trata de pedir ayuda, pero se termina desmayando. En eso, un chico abre la puerta y cargándola la lleva hasta la enfermería. Al despertar, Ha Eun ve al enfermero, quien le entrega el celular que le pertenecía al chico que la trajo y le pide que se lo devuelva. Por otro lado, Dong Hu habla con Min Su y le muestra el video que grabó donde ella y sus amigas encerraban a Ha Eun y le advierte que deje de molestarla. Después recuerda que había dejado su celular en la enfermería y regresa por él. Por otro lado, Ha Eun revisa el celular y encuentra una playlist con las mismas canciones que ella escuchaba, cosa que la sorprende. Pero en eso, Dong Hu ingresa, por lo que ella le devuelve su celular y después él se va. Al regresar al salón, ella lo observa y empieza a sospechar que Dong Hu podría ser el chico que le envía las canciones. Segundos después, Ha Eun se da cuenta que fue Min Su quien la encerró en el salón y en venganza decide acercarse a Dog Man. Por lo que al día siguiente, conversa con él y le pide ser su amiga, cosa que pone a este muy feliz que incluso hace un en vivo donde les dice a sus seguidores que ambos son buenos amigos. Y que lo que sucedió la otra vez había sido una broma, cosa que pone muy celosa a Min Su. Ya en la salida, Ha Eun le cuenta a Min Su que Dog Man le había invitado a una fiesta y al oír esto, ella le pide que la invite también, por lo que Ha Eun le pasa la dirección. Sin embargo, una vez que Min Su y sus amigas llegan al lugar, Ha Eun las termina encerrando en venganza. Ya al día siguiente, Ha Eun decide hablar con Dong Hu y con una nota lo cita en el recreo. Al encontrarse, ella le pregunta si es el chico que le envía las canciones, a lo que este le confiesa que sí es él. Al verlos juntos, Min Su quien había encontrado la nota, se lo cuenta a Dog Man y este se pone tan celoso que va con Ha Eun a pedirle explicaciones. Por lo que ella le deja muy en claro que no le gusta y le pide que no se meta en sus asuntos. Esto enfurece tanto a Dog Man que le pide a Min Su que moleste a Dong Hu, por lo que más tarde lo vemos con la ropa sucia. Ha Eun se da cuenta de esto y le advierte a Dog Man que deje de molestar a Dong Hu o si no lo reportará, lo que haría que perdiera su fama y sus seguidores. Por lo que asustado, Dog Man le envió un mensaje a Min Su diciéndole que dejen de molestar a Dong Hu. Después de esto, Ha Eun se va, pero Dog Man la detiene y muy alterado le pregunta por qué no quiere salir con él si es famoso. Pero en eso, Dong Hu aparece y le dice a Dog Man que no moleste más a Ha Eun porque ambos están saliendo. Luego la toma de la mano y juntos se van. Ya afuera, Ha Eun le pregunta por qué dijo eso, a lo que él le responde que solo quería ayudarla. Y antes de irse, le revela que el día de la cita, él sí fue al lugar, pero que no tuvo el valor de presentarse al descubrir que era ella con quien chateaba. Cosa que al final, Ha Eun entiende y lo disculpa. Por lo que ya más tarde, ambos continúan chateando, cosa que pone feliz a Dong Hu. Así pasan los días y poco a poco, Ha Eun se va enamorando de Dong Hu, cosa que pone celosa Dog Man, quien cansado de verlos juntos, le propone a Dong Hu una partida de básquet, en la que el perdedor tendrá que hacerse a un lado y dejar a Ha Eun. El partido es muy reñido, pero al final el ganador es Dong Hu, por lo que muy feliz sale en busca de Ha Eun y le invita a una cita, cosa que ella acepta. Llega el día de la cita, en la que ambos se divierten mucho, conversan y pasean. Al llegar la tarde, ambos encuentran un piano público y aprovechando la ocasión, Dong Hu toca una pieza musical que había compuesto para ella, cosa que la enamora aún más. Después, ambos se toman de la mano y Dong Hu la acompaña hasta su hogar. Al despedirse, ambos terminan bastante cerca, cosa que pone nerviosa a Ha Eun, por lo que entra a su casa rápidamente. Sin embargo, se da cuenta que aún tenía el MP3 de Dong Hu y sale a devolverlo, pero lo encuentra conversando con Won Yu, quien le reclama a Dong Hu por estar yendo a citas con Ha Eun cuando le había dicho que se vengaría de ella. Esto deja muy sorprendida a Ha Eun, quien no puede dejar de pensar en lo que escuchó, por lo que al día siguiente, cuando se encuentra con Won Yu en la calle, ella le exige una explicación. A lo que Won Yu le confiesa que después de su accidente, la empezó a odiar tanto que Dong Hu le prometió vengarse de ella y jugar con sus sentimientos. Al finalizar, Won Yu se disculpa con ella, pero enfadada, Ha Eun va en busca de Dong Hu, quien le confiesa que todo lo que le dijo Won Yu era cierto, cosa que le rompe el corazón. Ya en la noche, vemos a ambos tristes, pero más que todo a Ha Eun, quien lo termina bloqueando. Días después, la madre de Ha Eun regresa, pero al platicar, le revela que tendrá que irse muy pronto de viaje, por lo que Ha Eun decide irse con ella. Ya en la noche, Won Yu va en busca de Dong Hu y ambos hacen las paces, pero mientras conversan, Dong Hu rompe en llanto y le confiesa que le gusta Ha Eun y que le extraña mucho, por lo que Won Yu lo anima a pedirle perdón y a arreglar las cosas. Al día siguiente, Dong Hu escucha a dos alumnos comentar que Ha Eun se estaba trasladando de escuela, por lo que rápidamente va en su búsqueda. Sin embargo, se termina encontrando con la madre de Ha Eun, quien enterada de todo el asunto, le pide que si en verdad quiere a su hija, no la lastime más. Minutos después, vemos a Ha Eun esperando a su madre, cuando de pronto escucha a Dong Hu pedirle perdón desde el alto parlante de la escuela. Él le confiesa que está enamorado de ella y le pide que en un futuro pueda darle una oportunidad. Esto hace que Ha Eun lo disculpe y muy contenta se va con su madre. Sin embargo, minutos después, Dong Hu recibe un mensaje de Ha Eun en el que ella le confiesa que también le gusta, cosa que lo alegra y le da esperanzas. Terminando así esta historia. Cuéntame en los comentarios qué te pareció el minidrama y qué habrías hecho tú en este caso. ¿Te habrías quedado o te habrías ido como Ha Eun? Te leo en los comentarios. Saludos a Angelis, Rubí, Valerín, Dulce, Annie y Lisbeth. Gracias por ver el resumen. Si te gustó, por favor, no olvides dejar tu like y suscribirte.